Hay que cuidar el bolsillo de todas las familias. Desde Morón tenemos precios moronenses que los pueden encontrar en los autoservicios adheridos, con una canasta que mantiene fijo el precio. Y cuidamos el bolsillo acá, en este mercado, que ya tiene más de un año, que es una referencia en la región. No solo nos permite llegar a la mesa de nuestras familias sin intermediación, sino también es fuente de trabajo de muchísimos moronenses que tienen sus emprendimientos, sus asociaciones comerciales, pymes, trabajando acá.